de Talcahuano, se abre la sesión extraordinaria número 21 del Honorable Consejo Municipal de Talcahuano. Gracias. El punto para los que estamos convocados es para tratar y aprobar, espero, el presupuesto del año 2014, que lo componen el presupuesto municipal, el de la Dirección de Educación Municipal, la Dirección de Salud, Cementerio, el Pladeco 2014-2017 y las funciones de honorario. Gracias. Yo quiero iniciar esta intervención agradeciendo a los funcionarios municipales, principalmente de la SECPLAN, principalmente de salud, de educación, de cementerios, que hicieron las intervenciones del caso para efecto de tomar conocimiento, de parte de la Comisión, de este presupuesto para el próximo año. Bueno, quiero agradecer también a los concejales que tuvieron la oportunidad de estar presentes en las comisiones y a los que ofrecieron sus disculpas por no estar, porque, aparte de los aportes, pudimos colectivamente tomar conocimiento y plantear nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras discrepancias y, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, es una gran responsabilidad para con nuestros vecinos, para con la ciudad tener en nuestras manos, semana a semana, la ejecución de estos recursos, de estos recursos financieros. La tarea es que logremos ingresar al municipios en primer lugar, tener los recursos en nuestras manos que pasen por nuestras arcas, estos casi 50.000 millones, y tener la sabiduría, la capacidad financiera y técnica para ejecutarlos y que estos recursos se aprovechen de la mejor manera posible. Tenemos un par de situaciones pendientes, señor Alcalde, que veo acá, cierto, del oficio número 1.358, que pone en conocimiento oficialmente de la sugerencia de la Comisión respecto de agregar una función honoraria específica y adicionar también el plan anual 2014-2017, que la administración municipal estuvo a bien hacernos llegar, aún con un poco de retraso por la calidad que tenía este documento, que tenía que ser analizado profusamente entre los distintos estamentos de la municipalidad. Señor Alcalde, creo que se ha hecho una buena pega, como otros años, lo que pasa es que este año, para 2014, tenemos un presupuesto que sobrepasa con largueza los ejecutados en años anteriores. Creo que hicimos un buen trabajo y espero que podamos ejecutar este presupuesto de la mejor manera posible en beneficio de la ciudad. Muchas gracias, señor. Muy amable, muchas gracias. Yo quiero, solo para el registro de los señores concejales, el presupuesto municipal tiene un total de 22.138.522.134.528 pesos. Ese es el presupuesto solo municipal. Y como tenemos que aprobar los diferentes presupuestos, vamos a ir votando uno a uno. Obviamente se va a ofrecer la palabra. Y quiero también decir que se tiene que votar la incorporación de la proposición de esta nueva función que es parte de los honorarios municipales que tienen que aprobarse. Que son los mismos, más esta función en específico, porque para crear una unidad es un camino más largo y tiene que ver con las plantas municipales y todos sabemos la situación contractual que vive en esta. Entonces la sugerencia es vía la función de honorario que solicito en su momento sea aprobado. Y respecto del plan anual o plan estratégico municipal 2014-2017, yo le voy a pedir al señor administrador que haga uso de la palabra, entendiendo que el retraso es el mes y algo que se perdió producto del conflicto que hubo a nivel nacional en todas las municipalidades y que por tanto nos retrasó el informe final. Pero está y es parte también de los desafíos que tiene el municipio de ir adecuándose permanentemente a los tiempos que se vive y por tanto los desafíos que tiene la ciudad y el municipio no pudiera estar con definiciones que tienen ya mucho tiempo y que en su momento fueron asertidas, pero los tiempos avanzan y también cambian. Estimado, ministro. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores concejales y concejalas. Como bien ya se explicó, esto que nosotros hemos incorporado en su versión final corresponde a algo que está establecido por ley, y que es la proposición del plan anual de acción de cada municipalidad que tiene que ser incorporada en el presupuesto del año que se va a ejecutar. Como ya lo explicaba el señor alcalde, hace ya bastante tiempo que el plan de acción venía dando cuenta de líneas estratégicas, de objetivos, de visiones y misiones que habían sido convenidas hace ya bastantes años. Si no me equivoco, por allá por el año 2004 aproximadamente, 2005. Entonces este año se decidió y también porque el alcalde se lo solicitó poder hacer una revisión de este nivel más estratégico del cual se desprende el plan de acción. Fue así que se inició un trabajo con todas las direcciones y con todos los directores en el cual participaron activamente el cuerpo directivo municipal, el propio señor alcalde y en niveles de ejefaturas intermedios. Este trabajo se realizó durante aproximadamente tres meses y vio terminado su desarrollo justamente cuando ya el presupuesto había sido ingresado al consejo municipal. En consecuencia, se solicitó la posibilidad de poder incorporar esta versión final de este plan en el presupuesto 2014, entendiendo que al momento de ingresarse al consejo municipal nos encontramos en pleno trabajo de esta consultoría. No es menos cierto, aunque no es el único motivo, no es el motivo, digamos, esencial, pero efectivamente de no mediar el conflicto de los funcionarios con el gobierno esto hubiera tenido un trámite más rápido, pero eso también nos afectó. Así que esa es la explicación. Aquí hay un trabajo que está validado por los directores y por el señor alcalde a tres años y que define desde la misión, la visión de la institución, no de la ciudad, de la institución, pasando por las definiciones estratégicas, cada uno de los objetivos estratégicos, se establecen metas, indicadores, en fin, y finalmente el plan de acción que es lo que la ley establece debe ser incorporado en cada presupuesto. Así que esa es la explicación. Vamos a un poco para cambiar el perfil de todo lo que son las metas que cuando se tienen que aprobar los PMG de los respectivos funcionarios tengamos una versión distinta y que siempre es una discusión en el consejo respecto de la calidad de estas y de la visión estratégica que pueden aportar al desarrollo del accional municipal. Entonces, por eso esta decisión, con las explicaciones dadas, que se incorpora al PLADECO en estricto rigor. Bueno, antes de someter a consideración los diferentes presupuestos y funciones y el PLADECO, ofrezco la palabra a los señores y señora concejales. Buenos días a todos los presentes. Para mí, en este primer PLADECO, también quiero extender mi agradecimiento a todos los directores del servicio quienes fueron bastante explícitos en todas sus interpretaciones en cuanto a entregar todo el conocimiento del desarrollo del plan estratégico para este nuevo PLADECO. Así que darle mi agradecimiento. Realmente me dejaron bastante conforme. Creo que el desarrollo que se hizo en la jornada fue bastante extendida. Así que para mí, solamente me queda agradecer que hayan tomado un tiempo adicional en poder hacer esa presentación a quien era el concejal que estaba recién en ejercicio. Gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Don Novello. Gracias, alcalde. Respecto a lo que expuso el señor administrador finalmente en relación al plan estratégico 2014-2017, consultar si se va a licitar alguna consultoría para estos efectos, o sea, hacer con personal desde el mismo municipio. Entiendo usted, pregunta por la ejecución de este plan, ¿cierto? Lo que pasa es que el seguimiento de las metas requiere una buena cantidad de trabajo y además entiendo que requiere un nivel mayor de precisión. Como es un documento general, yo me imagino que si se sigue trabajando hay que dar mucho más fino. Por ejemplo, en algunos casos, estaba leyendo, lo tuvimos ahora. Entonces, es entendible que tenga todas las dudas a día y a día. Entonces, aun cuando existe el medio electrónico y se puede enviar por correo. En el tema de personal, por ejemplo, habla de aumentar en un 50% las competencias de los cargos. Entonces, indirectamente, estamos diciendo que no tenemos las competencias. Ahora, ¿qué parámetros vamos a exigir para ese tipo de competencias? Si yo tengo un determinado cargo, que es la unidad de subsidios, ¿qué competencias vamos a pedir a las personas que trabajan en la unidad de subsidios? Por eso digo que el entrar a definir en el tema de, sobre todo de recursos humanos, no es un tema fácil. Entonces, o se hace con personal interno o se contrata a una empresa externa. ¿Qué es el interno? Sí, bueno, hay metas que son, como bien usted lo dice, de mucho trabajo. Yo creo que en el caso particular de la que usted plantea, efectivamente va a haber que hacer algún tipo de apoyo externo. No obstante, nosotros ya durante este año y parte del año anterior hemos desarrollado un trabajo en el ámbito de personal y especialmente en el ámbito de las competencias. Existen, al menos para algunas unidades en forma piloto, manuales de competencias que están siendo desarrollados y validados por la jefatura. Es un porcentaje menor de la municipalidad, pero ya por lo menos hay un avance en ese aspecto. Pero efectivamente hay otras metas que están asociadas, por ejemplo, al tema de procesos, al tema de certificaciones de calidad, en fin, que requieren de, a lo mejor en su minuto, van a requerir de alguna asesoría externa. Ahora, no es menos cierto que el principal conocimiento está, claro, está en casa y está en los propios funcionarios. Entonces, uno tampoco puede pensar que todo esto se va a resolver o a materializar trayendo una mega consultora y nosotros desentendiéndonos del tema. Lo más probable, y esto también fue entregado, digamos, hace un par de semanas, entonces nosotros estamos hablando de aquello, pero aquí vamos a tener que constituir un equipo que se dedique especialmente a trabajar estos temas y a ser apoyado en algunos ámbitos particulares y muy técnicos por asesorías especializadas cuando llegue el momento. En el caso particular, que es siempre el más complejo, que es el del personal, mi opción, tanto alcalde, es que sea con una agencia externa. Por las razones humanas que siempre influyen a la hora... Lo voy a dejar en ese plano, por favor. Quiero que me entiendan lo que estoy diciendo, porque es el valor de la persona el que siempre está en juego y obviamente surgen defensas que no ayudan a un proceso más prístino, más transparente, pero que también desde el punto de vista de la calidad del servicio, que es lo que uno busca, finalmente se atrofia en estos procesos. Y que se entienda además que no es un proceso persecutorio. No, no, es un proceso de mejora continua que obviamente producto de la cantidad de funciones que se develó en el último conflicto, son de 200 actividades que los municipios desarrollamos en el país, entonces el tiempo es escaso como para hacerlo con efectividad finalmente este proceso. Eso obviamente se irá a traer en su momento a la sala porque tiene que ser autorizado además por el consejo en esa parte. Este proceso, este que se vivió, el producto que estamos viendo, fue hecho también con una agencia externa, con una consultora privada que se licitó hoy, de San Antonio entiendo que se ganó normal en el mercado público. Por tanto, ya hay un avance en esto y obviamente hubo una tremenda incorporación de todos los que son parte del municipio y que tienen un hojado que yo quisiera que otros municipios también lo tenían. Uno aprende a valorar esto en la medida en que está acá, llevamos bastante tiempo todos por una o por otra cosa, sea aconsejal, sea alcalde, y creo que hemos visto que nuestros funcionarios son invitados para entregar opiniones, para entregar enseñanzas a otros municipios. En otras partes, en otros capítulos del ámbito municipal es cierto, tenemos retrasos, sobre todo en algunos sectores que tienen que ver con la aplicación de tecnología para hacer mucho más eficiente, mucho más fluido y esperito el sistema, pero son procesos que estamos también tratando de vivirlo. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Ok. Don Hernán Pino. Estaba viendo esta consultoría para la elaboración de esta planificación estratégica de la municipalidad de Tarcahuano. Estaba viendo que aquí hay un punto C4 y uno C5 que dice mejorar el uso de los canales de comunicación existente y asegurar la accesibilidad. Después dice canales usados con eficiencia, un 50% y tanto por ciento de usuarios y usuarias sin acceso a los servicios, disminuir un 10%. Lo que pasa es que esto es bastante amplio y pasando por también los temas de comunicación, inclusive que tenemos nosotros los concejales, de que en un momento determinado cierta información nos llega, yo diría unos pocos minutos antes de que sea necesaria esta información o llega de después. Pero en este tema, no sé si está relacionado a lo que tiene que ver o que en un momento determinado lo escuché que era también una propuesta que era el tema de Wi-Fi en la comuna de Tarcahuano que tenemos hoy día en algunos puntos, si esto también está considerado dentro de este punto, porque creo que es bastante ambicioso y también recoge un poco lo del concejal Abel Contrera en el sentido de evaluar esto, porque no sé qué es lo que estaríamos en un momento determinado evaluando. O sea, es obvio que lo vamos a tener que evaluar año a año. Me parece ahora, me parece interesante tener esta ruta, esta ruta ya, lo cual me parece muy positivo. Pero tengo dudas respecto si esto también está relacionado con este medio muy importante que es Wi-Fi. No. La respuesta es no, porque esta planificación estratégica es una planificación de la municipalidad, de la institución como organización funcional de trabajo. Y en ese sentido, lo que usted plantea tiene más bien que ver con la ciudad, con los servicios que presta la municipalidad hacia el exterior. Entonces eso debería estar, yo me imagino que en alguna parte está del PLADECO, planteado como un plan de acción hacia afuera de la organización y en beneficio de la comunidad. En este caso, lo que se refiere a este objetivo estratégico de mejorar el uso de los canales de comunicación existente y de aguantarlos en un 50%, se refiere fundamentalmente a la forma en que la municipalidad comunica a sus usuarios las diferentes formas o objetivos, las diferentes comunicaciones, las diferentes noticias, datos, informaciones, en fin. A eso se refiere con la mejora de los canales. Ahora, evidentemente que en esta mejora de los canales de comunicación tiene una parte importante que ver con todo lo que son las tecnologías. Nosotros usamos mucho las tecnologías, pero creemos que se puede hacer mucho más para poder llegar de mejor manera con información y con más información. Un ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con, podría ser, por ejemplo, mejorar la red de televisores que nosotros tenemos acá. Hoy día nosotros los televisores que están distribuidos a la espera están más bien para entretención. Pero uno con una pequeña inversión o con un trabajo, digamos, más técnico podría entregar información útil y modificarla día a día o semana a semana en aquellos lugares donde se junta mucha gente en el municipio. A eso se refiere un poco en la mejora de los canales de comunicación en la perspectiva de clientes en el cuadro de mano integral. Y en el C5, que habla de asegurar la accesibilidad, lo que en el fondo estamos diciendo es que queremos que todos los habitantes de la ciudad tengan acceso a los servicios. Y entendemos que hay pequeños grupos que eventualmente no tienen acceso a servicios municipales. Ejemplo, por ejemplo, lo que pasa un poco en Carrera Norte, que son lugares que todavía están de alguna manera aislados, donde el servicio, a ellos les cuesta mucho llegar con los servicios municipales, lugares a lo mejor de las escaletas, en fin, soldados, por ejemplo. Hay lugares donde nosotros sentimos que todavía podemos llegar de mejor manera o nos falta avanzar en esta accesibilidad a servicios. Pero, insisto, este plan está planteado en términos de la organización de la municipalidad de Tarcahuano. Los planes que se impone la municipalidad para con la ciudad están plasmados en el Pladeco, o deberían estar plasmados en el Pladeco Anual. Esto es como aprovechamos toda la tecnología que se ha incorporado a la función municipal, el hinchanet, internet, el uso de los equipos computacionales, de sacarle mayor cohecho, mayor partido, que nosotros sentimos que aún nos falta. Eso. Alcalde, con el mismo punto, o del punto. Aquí se puede ver también el tema, como es comunicación de canales usados con eficiencia, la postura en línea de algunos servicios, por ejemplo, infección con la DON. Lo dije en chernilla, delante. Ah, lo dijo en chernilla, estaba viendo entonces. Porque, lo que pasa es que, quiero decirlo porque, nos ahorraríamos capital humano, porque la gente en vez de terreno a sacar partes como loco, se mete a internet y ve que las carpetas están incorporadas, por ejemplo, y se evitaría, y nos ahorraríamos hartas a HH. Mucho tiempo. Gracias, alcalde. La consulta. Nosotros tomamos un convenio con la Municipalidad de Peñalolén, si no me equivoco. ¿Y qué quedó ese trabajo? Usted ha venido de nuevo a Santiago, se capacitó bien a la gente, la DON, vamos a tener esta ventana única, como decía aquí el concejal Vergara. La idea es ir organizando los servicios y, lógicamente, después quedó nada de eso, quedó, hay un trabajo que se está desarrollando anualmente. Yo no tengo mayor información, administrador, si usted nos puede dar alguna pincelada sobre qué se ha hecho este año sobre esta materia. No, bueno, vino, fuimos, vino y entiendo que volvió a ir gente nuestra, CEDA. Lo que pasa es que finalmente a lo que se llegó fue que ahí hubo un desarrollo que hizo una empresa, en Peñalolén me refiero. Y, bueno, esa empresa, evidentemente, no tiene ningún problema en instalarlo en Talcahuano en la medida que nosotros nos pongamos. Entonces, ahí empezó la búsqueda también y apareció, claro, y apareció también la oferta de la empresa que actualmente nos provee servicios a nosotros y a la mitad de Chile, si es su concejal smc, que también tenía un sistema similar, no igual, pero parecido. Y durante el, entiendo que en los últimos meses, hace dos o tres meses atrás, se desarrollaron dos reuniones con esa empresa para evaluar este sistema. Entonces, finalmente, es claro lo que, el camino que hay que seguir. Eso ya está claro, está definido. Y lo que se está viendo ahora, de alguna forma, es el desarrollo tecnológico más adecuado para implementar esta solución. O sea, vamos a seguir por el camino de tecnologizar esto, de incorporar más tecnología, de hacer todo lo que, no va a reiterar lo que dijo muy bien el concejal Vergara, pero eso tenemos que, claro, y hay que asumirlo, la modernización no es gratis. Hemos buscado vía subdeere, vía otros canales, porque hay que sustentar esto. O sea, no se trata de instalar, de comprar, partimos, lo declaramos, pero después esto hay que sostenerlo en el tiempo. O sea, no podemos estar dando una iniciativa y después, al mes, no tenemos financiamiento. Y eso sería la peor explicación que, o la peor decisión que tomar. Entonces, yo siento que este año que viene, el 2014, debiera estar funcionando esto y, obviamente, también llegar a la sala en su momento, decirle, mire, este es el efecto, esto es lo que se va a hacer, pero tiene este valor. Y va a haber que tomar la decisión. O sea, yo estoy disponible para eso, quiero decirlo. Y hablaba con la directora, ya que fue puesta acá en escena, para hacerle ver lo que viene. Y, por lo tanto, la adecuación de esa dirección y otras, en función de este camino. De este camino. En este punto, aquí no es nada contra nadie. Lo que dice usted, tiene razón, tenemos que estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto?, y los usuarios, y general, los profesionales que trabajan y que quieren hacer inversión entre los canales humanos, piden estos gritos. Están tecnologizados. Están todos tecnologizados. Bueno, supuestamente, yo hoy he estado en la municipalidad de Las Condes y espectacular cómo trabajan ellos. Bueno, tienen otras realidades también, como dice usted, pero nosotros, como país, ¿no es cierto?, tenemos que ir avanzando en la derecha de la tecnología y, por cierto, teniendo mejores servicios para la comunidad y para también la gente que quiere invertir en Tecahuano. Yo rescato lo bueno, que aquí se nombran municipios que están dentro de los 10 primeros del país. Pero también el presupuesto debe ser, a lo menos. Pero para allá hay que terminar. No, está claro, si tenemos que compararnos hacia arriba, no hacia abajo. Y eso es un aliciente para esto. Nosotros lo vemos así. Pero al mismo tiempo que lo es, para nosotros no es solo un desafío. Esto hay que hacerlo. Ahora, reiterar las palabras suyas. Aquí no se está atacando una persona o las personas. Se está buscando hacer mejor las cosas. Nada más que eso. Y en ese también no tenemos que estar todos. Si lo personalizamos o si alguien se siente tocado en su fuero interno y denostado, creo que lejos de la realidad. Nosotros estamos trabajando acá todos, todos los que estamos dentro de la actividad municipal de Tecahuano para hacer una mejor municipalidad. Nada más que eso. El resto son meras interpretaciones y de las que yo, por lo menos, no me hago responsable ni me hago parte. Sí, lo que pasa es que me acuerdo en este tema que está relacionado hoy día con entregar las informaciones en línea, lo que significó para los profesores también ciertos programas. Por ejemplo, voy a poner el Mateo NEP. O sea, todos los profesores tienen que poner sus notas en línea para que las tenga el Ministerio de Educación. O sea, todos, todos. Que yo soy de una generación que viene del 50, no importa. O sea, las notas tienen que estar. Posteriormente le cambian el programa. Otra forma de incorporar las notas, un poco más complicada, pero lo tienen que hacer. Pero eso significa bastante porque el Ministerio maneja, en este caso, curso por curso de todo el país, lo que significan los datos. A mí me parece interesante empezar ya en esa línea. O sea, que nuestro municipio, independiente de los recursos económicos que sabemos que son necesarios, pero de empezar en esa línea. O sea, en algún momento hay que hacerlo. Así como a nosotros también lo cuesta hoy día incorporar lo que significa hoy día un WhatsApp, un Dropbox, un montón de herramientas gratuitas que están en los medios. Pero esta persona, esta persona que se llama municipio, en algún momento tiene que iniciar. Yo me alegro de dos maneras de esta consultoría y otra a futuro que apunte en este sentido. Y también recojo lo del concejal Erick Vergara. O sea, es importante evitarse esas aglomeraciones, si la información de repente está, o sea, su trámite está o no está. Basta que diga ahí que el trámite no está para que la persona tenga la certeza de que... Pasamos a ser los peores en ese minuto. Entonces, ahora, obviamente que ese municipio que hace el trabajo va a ser evaluado y va a estar en el ojo del huracán, pero esos son los costos que hay que pagar por el crecimiento de la ciudad. O sea, yo sé que es negativo de que en un momento determinado exista una dirección que no incorpora los datos, pero creo que es bastante positivo en este sentido de empezar ya esta tarea. O sea, para eso yo creo que toda la disposición, por lo menos este concejal, para avanzar en esa dirección, ya que los profesores, con todas las complicaciones, ponen todas sus notas en los medios. Muy bien, se agradece su disposición, estimado concejal. Si no hay más intervenciones, voy a pedir votación en el primer presupuesto, el municipal. Vamos a tener que ir votando por supuesto por presupuesto. Entonces, pido votación para aprobar el presupuesto municipal año 2014, que tiene un monto de 22.134.528 pesos. En votación. En votación, señores concejales, aprobación de presupuesto municipal año 2014, tanto ingresos como egresos, por la suma de 22.134.528.000 pesos. Es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Es un presupuesto. Es un presupuesto. Quiero advertir. Sí, pues, someto a consideración y a votación del Consejo Municipal de Talcahuano el presupuesto de la Dirección de Educación Municipal por un monto de 18.737.940 pesos. En votación, señores concejales, aprobación de presupuesto de la Dirección de Educación Municipal año 2014, tanto ingresos como gastos, por la suma de 18.737.940.000 pesos. En votación. Le repito, concejal, 18.000 millones, 737.940.000. Y todos los cero que faltan. Es aprobado por unanimidad. Antes de someter a consideración el presupuesto de salud, quiero a los concejales que he reflejado en el espíritu de esto que estamos haciendo, que para ambas direcciones, tanto para salud y educación, la disposición política de nosotros en el transcurso del año a ir haciendo las suplementaciones necesarias para el financiamiento de ambas ejecuciones presupuestarias porque sabemos las condiciones en que en el país, no en Talcahuano, en el país, se desenvuelve la administración tanto de educación como de salud. Señor alcalde, quedó plenamente claro en el análisis que hicimos de ambos presupuestos, nuestra disposición, reiterar nuestra disposición porque se ha venido sucediendo desde hace unos años, por lo tanto tenemos esa disposición, señor alcalde. Sí, era necesario de todas maneras reiterarla ahora que estamos votando. Someto, por lo tanto, a votación el presupuesto de la Dirección de Salud Municipal por un monto de 7.918 millones con 467 mil pesos. En votación. En votación, señores concejales, aprobación del presupuesto de la Dirección de Salud Municipal año 2014, tanto ingresos como gastos por la suma de 7.918 millones 467 mil pesos. ¿Han votado los señores concejales? Es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. A continuación, someto a consideración y a votación el presupuesto de la Dirección de Cementerios Municipal por un monto de 368 millones 710 mil pesos. En votación. En votación, señores concejales, aprobación del presupuesto de la Dirección de Cementerios Municipales año 2014, tanto ingresos como gastos por la suma de 368 millones 710 mil pesos. Es aprobado por unanimidad. Esto da un total para la ejecución presupuestaria del año 2014 de 49.159 millones con 645 mil pesos. Vamos a someter a votación con las observaciones hechas y el documento que está en vuestras manos es el PADECO 2014-2017. En votación, señores concejales, aprobación del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO año 2014-2017 con las indicaciones contenidas en el punto 2 del oficio 1.358 de fecha 12 de diciembre de 2013 de la Secretaría Comunal de Planificación. A continuación, votamos las funciones de honorarios municipales con el agregado que se propuso para la creación de la oficina patrimonial. En votación, señores concejales, aprobación de especificaciones de contratación de personal a honorarios año 2014 con las indicaciones contenidas en el punto 1 del oficio 1.358 de fecha 12 de diciembre de 2013 de la Secretaría Comunal de Planificación. Es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Hemos aprobado el presupuesto municipal, las funciones de honorarios, y cuando digo presupuesto municipal, todos los presupuestos que contienen esto, salud, educación, cementerio y las funciones de honorarios del municipio. Reitero los acuerdos que están contenidos y que siempre han sido sostenidos por este Consejo Municipal a lo largo de la historia. Se agradece, por lo tanto, lo que hoy día hemos votado. Y café no hay hoy día. No podemos ejecutar el presupuesto hasta mañana. Hasta el otro año. No queda, no queda. Va a haber una invitación de final de año a los señores concejales. Se va a llegar la información. Va a venir. Te agradezco. Queda... ¿Dónde? A un cafecito, ya. Oiga, nos va a quedar pendiente seguramente una sesión extraordinaria. Aparte de la del martes. Aparte de la del martes. Porque hay... El martes tenemos. El martes es ordinaria. Ordinaria. Pero lo que pasa es que hay en licitación... Lo que a algunos concejales de repente no les gusta mucho, pero... Es fuego artificial. No se puede echar en la... Por eso se fue. Por no. No se puede echar en la... Y eso es la comunidad. Como los de los que se tratan que diamos. Como los de los que se tratan que diamos. Como los de los que se tratan. No, porque nos gustan. Si yo creo que es el mismo concejales, ¿pero que gusta? ¿A qué le gusta? No, si después le gusta. Después le gusta. ¿Ah? ¿Y después le puede echar en el martes? ¿Se fue? ¿Le gusta? ¡Ay, ay, ay, ay! Así que eso porque... Porque están en pleno proceso de licitación. Y no... Hoy día, pero no al... No alcanza del martes. Es posible. ¿Y cuánto es? Ahí va a morir. ¿Oso es? Son nartos cero. Pero lo más importante que tiene mayoría es que en el martes. Te congan. No, pero... Sí, bueno. Ya. ¿No hay que hacer un poco? Sí. Pero no, pero no vamos a ir a tomar un cafecito en la oficina. Ya. Vamos a tomar un cafecito. Se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.